Hola que tal, aquí Robles Logi y os traigo nuevas noticias de Chaos Duty Black Ops 2 ya que hoy dando una vueltecilla por el Chaos Duty Elite no de PC sino el de Xbox 360 como la gente ahí no se mete mucho pues yo me he metido pues digo a ver si han cambiado algo la forma del menú y todo lo demás porque ya sabes que es diferente el de la Xbox que es la de PC y cual ha sido mi sorpresa que me he encontrado que había en el Prestigio 11 que estoy ahora mismo, hay puesto un emblema nuevo que es el de la araña el vídeo lo pongo aquí en la parte izquierda de la pantalla que lo he grabado en el nuevo canal secundario que he puesto un canal secundario de noticias nada más en este seguiré subiendo las noticias normales y en el otro pondré las noticias que me puedo arriesgar a que me dé un extrae o sea las que son un poquillo más regular de decir lo voy a poner en el otro canal y en este va a seguir siendo de noticias y de si sale alguna noticia como la que pongo en el otro lado que no me fío pues pondré el enlace para que lo veáis y no que no corra ningún problema en esta página que es la página principal pues nada más si os ha gustado el vídeo un like favorito y suscribíos a mi canal para más noticias de Call of Duty Black Ops 2 y ya sabéis si veis el vídeo suscribíos al otro canal también y si veis este vídeo de primera vez suscribíos a mi canal principal porque va a ir las noticias por un like y por otro pues nada más venga, salud!